hola muy buenas a todos qué tal cómo estamos soy el este paris viriano y hoy vengo a daros un par de consejitos muy rápidos sobre cómo podéis ajustar el pedal para tocar un poquito más rápido como ya sabéis muchos de vosotros yo utilizo esta bestia que tengo aquí delante el yamaha fp 9 versión de cadena yo no llevo la tensión al máximo de hecho utiliza una tensión muy baja a la hora de querer tocar rápido lo que realmente puede resultar muy útil es bajar el punto de gravedad de la maza de esa manera nos estamos ahorrando recorrido y por lo tanto ahorrando resistencia que el propio pedal ofrece para ir más rápido si vuestra solución es subir la tensión tanto como podáis con lo que vais a encontrar o será con una resistencia mucho mayor por parte del pedal debido a esa tensión extra a la hora de tocar realmente rápido bajar el punto de gravedad de la maza ahorraros resistencia en lugar de subir la tensión y aumentar la resistencia que tendréis que vencer para alcanzar esa velocidad extra mando un abrazo muy grande nos vemos muy pronto